Hey, hey, Thomas Parker, nigga, let's get it, hey, let's get it, let's get it, this is 9-11, let's get it, okay. Hay una emergencia, solicitan un músico de excelencia, llegué yo para con placer a la audiencia, tan impaciente por tanto abstinencia, le traes algo bueno, tenga paciencia, ni truco ni magia, tampoco la ciencia, años en esto que crean conciencia, tengo sabiduría y experiencia. Lo que importa es la presencia, hacerse notar con una buena esencia, vestido muy guapo, en mis zapatos, estilo bellaco, una bomba y los saco, un paso y los mato, soy un piloto novato, que va camino al estrellato, soy un golden boy desde hace rato, porque soy una promesa, con mucha destreza, grima con sutileza, en una emergencia llamaron al parque, y llego aquí para mostrar su parte, siempre la clavo como Vince Carter, haciendo el trap que siempre la parte, esto es un contraste, me buscate y me encontrarte, hablemos de plata y hacemos desastre, si ni morir no hay chance, ni con patines creo que me alcance, no estoy pa' romance, estoy pa' la plata y el negocio parte, haciendo trampa hay que buscarte, salir del barrio y superarse, esa es la idea, esa es la idea, dejar de jugar San Andrea, salir a la calle y cumplir la tarea, lleve al punk que la cosa esté fea, excuse me please, otra vez el parque rompiendo el beat, había una emergencia y yo resolví, pasamos todo lo mal y estamos aquí, ya habré vuelto para hacerlo así, ando en la moda de ahora, my G, working in the house, no es 3, pronto me pego y yo sé que sí, tengo fe de que lo voy a cumplir, y por ahora no me pienso rendir, voy a seguir haciendo lo que me gusta a mi, estoy on fire and listen me, estoy aquí componiendo beats, porque a mi no me interesa su shit, y es mejor que sigan por ahí, y tomen clases para hacerlo así, yo estoy tranquilo por aquí, invirtiendo mi tiempo en drill, mis pensamientos son esquí, encima del beat soy un killer, mis rimas son proyectiles, porque van volando como misiles, y si quieren llámame, dile, tengo la merca que quieren mil, este es el 911, si no quieres problema no llames entonces, evita el roce, yo soy el rapper que ahorita la cose, porque tu baby quiere que la cose, y con ella yo haga varias poses, tomamos anís, no tomamos roces, eso lo sé, lo hago easy, dime que es lo que, les partí la cara cuando yo rimé, nigga llegué y ahora todas estas puses bailan ballet, poco es muy rápido y no me pueden ver, parado firme y no voy a correr, me quieren igualar y no lo pueden hacer, este nigga el beat lo pone a arder, su carrera va a fallecer, cuando yo la comience a romper, yo nunca voy a retroceder, apuesto a lo mismo y a vencer, y apuesto a mi de que yo ganaré, apuesto a mi de que me pegaré, que se pongan contra los patearés, apuesto a mi de que yo ganaré, apuesto a mi de que me pegaré, que se pongan contra los patearés, en cualquier momento les doy un bop, luego vuelvo y les doy un uppercut, los tíos chau les digo adiós, tu corta carrera se murió, ey, ey, this is 911, let's get it, toma parca nigga, let's get it, let's get it, go nigga, go nigga, sac me pro luces, ey, ey,